Buenos días a todos, hola queridos compañeros, hoy os voy a proponer una práctica de yoga con niños, yoga en familia. Para ello vamos a imaginarnos que somos animales de la selva y a través del ejemplo va con su cuerpo, se van a manifestar libremente comportándose como estos animales. ¿Comenzamos? Vamos a hacer la reverencia de gato-vaca, nos colocamos sobre cuatro pollos, dedos de los pies hacia adentro, vamos a inhalar por la nariz mirando hacia el pecho, vamos a exhalar en redondito mirando hacia el ombligo, inhalamos como un gato, exhalamos como un gato, inhalo, exhalo. A lo lejos viene nalgas atrás, a lo lejos viene un león y hay que hacerle la reverencia. Todos los animales de la jungla tienen que saludar al león, el primero que se manifiesta, vamos a girar palmas de las manos hacia adentro, es el león. Inhalamos, nos miramos el ombliguito, exhalamos, inhalo, exhalo. Y una vez más, inhalamos, exhalamos. A continuación viene la serpiente y va a saludar al león. Nos tumbamos, inhalamos, elevamos, pecho arriba, exhalamos, frente al suelo. Inhalamos, piernas activadas, abriendo bien el bicecho, el corazón, exhalamos, frente al suelo. Una vez más, inhalamos. Nos quedamos mirando a la punta de la nariz. Tres, dos, uno, exhalamos. Vamos a cogernos los tobillos por detrás y vamos a hacer la postura del arco. Inhalo, arriba, exhalo, bajo, frente al suelo. Inhalamos, exhalamos. Y una vez más, inhalo, arriba, exhalo. Con la frente en el suelo, voy a llevar malgas atrás y voy a convertirme en una semillita. Los brazos atrás, la frente en el suelo. La semillita, en silencio y en quietud, se va incorporando a través de la columna, vértebra, vértebra hacia arriba. Nos incorporamos. Y a lo lejos, aparecen las mariposas. Nos sentamos y juntamos las plantas de los pies. Vamos a aletear con nuestras rodillas. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la nariz. Abrimos el pecho. Abro el pecho, hombros atrás. Y al exhalar, frente hacia los pies. En redondito. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más, inhalo. Y al exhalar, me convierto en un caracol. En una tortuga. Metemos las manos por debajo de las piernas. Y nos quedamos como el caparazón, bien recogiditos, como el caparazón de una tortuga. Estoy muy alto de la piel. Estoy muy alto de la piel. Respirando largo y profundo por la nariz. Alargo el cuello. Suelto la tensión acumulada en la columna. Exhalamos. Vértebra, vértebra. Nos vamos incorporando. Nos vamos incorporando. A continuación, faltan todavía los perritos por saludar al león. Nos colocamos sobre cuatro apoyos. Y empujando con fuerza las manos al suelo. Vamos a elevar cadera arriba. Inhalamos arriba. Mantengo la postura. Y al exhalar, elevo un pie arriba. La pierna. Vamos a hacer pipí. Los perritos miran hacia arriba. Exhalamos, bajamos. Hacemos lo mismo al lado contrario. Inhalo. Cabeza abajo. Estirando bien los talones, la columna, los brazos. Exhalo abajo. En la siguiente inhalación, vienen las ranas. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y una vez más. Inhalo. Exhalo. De nuevo nos convertimos en una semillita. Redondita, redondita. Frente en el suelo. Suelto. Ojos abiertos. Ojos cerrados. Como más os gusta. La semillita de nuevo se va incorporando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y aparecen los camellos. Nos colocamos sobre las rodillas, dedos de los pies hacia adentro. Vamos a llevar los pies hacia atrás, dejando caer manos a los talones. Abro el corazón. Ojos abiertos. Respirando largo y profundo nos incorporamos y de nuevo nos convertimos en una semillita. La florecita se va incorporando lentamente. Nos hemos convertido en muchos animales. Os propongo que dibujéis con los niños los diferentes animales que hemos tratado. La mariposa, el camello. Y también os propongo que utilizáis el recurso de los mandalas, ¿verdad? Dibujando mandalas nos ayudan a calmar y a serenar el estado de ánimo. Con concentración, con atención, podéis descargarlos en internet. Y os invito a que practiquéis todos juntos, con los niños, en familia, en imaginación al poder. Podéis ser el animal que queráis. Lo importante y lo necesario es que movilicemos el cuerpo. Juguemos con los niños. Pasemos un rato juntos. Y respiremos por la nariz, largo y profundo, de manera natural. Que mantengamos toda la sangre del cuerpo bien oxigenada, a pesar de la reclusión. Y nos volvemos a ver. Vamos a despedirnos. No, todavía no. Namasté. Vamos a cantar el OM, ¿vale? Inhalamos por la nariz, ojos cerrados una vez. Inhalo. OM. No, nada más. No, nada más. Gracias.